¿Por qué no me escribes una carta? ¿De verdad? ¿Te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? ¿Qué te pasa? Ansiedad, miedo, en general... Alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos hacer algo. ¿El qué? Tiene una disfunción. Eréctil. ¿Dónde? Bueno, vale ya. Por favor, decime lo que quieras. Se va a afalar. Solo que hubiera llevado un paraguas, nada de esto hubiera pasado. Nosotros hablamos de cosas importantes, no como vosotras. Tienes razón, nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Sí. Porque sois idiotas. Yo también. Llora, llora tranquilo. Llora tranquilo. A mí no tienes por qué mentirme, ¿eh? Que yo no soy tu mujer. Lo hemos pasado bien estos años juntos, pero todo tiene un límite. No se puede fumar, ¿eh? Estamos en un momento difícil de la vida, señora.